Amigas, amigos, amigues, ¿cómo les va? Me alegra que nos acompañen en el décimo y último episodio de la segunda temporada Voces del Territorio. Soy Sonora y en esta ocasión invitamos a Marta Peña, directora de vinculación de la Sedatu. Quisiera que sea ella misma quien nos comparta cuáles son los proyectos en los que trabaja junto a su equipo. Hola, soy Marta Peña, soy directora de vinculación de la oficina del secretario. Esta dirección nació hace cuatro años al inicio de esta administración como un sueño. Fue algo que el secretario fue muy claro desde el inicio que quisiera tener un lugar en donde pudiéramos crear tres cosas. La primera era un archivo inédito de información técnica que luego pudiéramos compartir y divulgar con diferentes instancias tanto nacionales como internacionales. Esta dirección es parte de la coordinación técnica a través de la dirección de Jorge Cabrera y nosotros hacemos en un equipo de cuatro grandes profesionales pues muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la producción del conocimiento y esto es que a través de la estrecha vinculación y trabajo que tenemos con las direcciones generales como la dirección de desarrollo urbano de vivienda como la dirección de coordinación metropolitana. Tenemos diferentes actividades que hacemos con ellos para poder ir curando y encontrando cuál es la información técnica más sobresaliente para crear publicaciones estratégicas. También trabajamos con las unidades administrativas más importantes como la UAPIER, la UPEDU, que son las dos áreas más importantes para la ejecución del programa de mejoramiento urbano y también muy de la mano con la UBDI, con la cual hacemos reforzamos todas estas vinculaciones. Con ellos hemos creado una serie de cosas, entre ellas los libros del programa de mejoramiento urbano, en donde hemos hecho un recuento, una recopilación de todas las actividades, pero sobre todo todas las obras de arquitectura social que se han hecho en el país. Además, hemos creado laboratorios con cooperación técnica internacional como con Cities Alliance, con ONU Habitat, con GIZ, para poder crear documentos como trazando territorios, una ruta para la planeación y ordenamiento territorial sostenible, con la cual fue interesantísimo porque fue una serie de laboratorios que hicimos también de la mano con el Infonavit para poder encontrar no solamente acciones relevantes a nivel nacional, sino en toda Latinoamérica y poderlo plasmar en un documento. Esto va creando ese primer sueño, que es este acervo de información que va a dejar un legado cuando esta administración de seis años se termine. También en estos inicios creamos el grupo de asesores estratégicos de la Secretaría. El secretario fue también muy contundente. Se han publicado varios documentos y libros que presentan un recuento detallado de la labor del programa de mejoramiento urbano en esta administración. Y son en estas publicaciones donde quedan plasmadas las estrategias de intervención donde trabaja la Sedatu. Se contemplan las primeras contribuciones alrededor de los proyectos estratégicos del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el nuevo aeropuerto Felipe Ang. Marta, ¿qué otros proyectos coordinas? Al inicio de esta administración también el secretario nos encargó una encomienda muy interesante acerca de crear un grupo de asesores estratégico para la Sedatu, el GAES, lo hemos llamado así, con más de 62 actores técnicos, académicos, visionarios del país para poder tener un grupo que pudiera acompañarnos primero en la formación de las políticas públicas y después en la implementación de estas. Tenemos figuras como Roberto Ebenshut, como Marta Stengar, como José Luis Cortés, algunas personas que han sido pues grandes personajes en la parte académica y también profesional de todas las atribuciones que tiene la secretaría. La pandemia nos puso en un momento complejo para poder compartir toda esta información y seguir divulgando y seguir conversando con todos estos actores, por lo cual creamos una serie de conversatorios que los alineamos al tema del octubre urbano que bien GIZ y Uno Habitat han implementado desde hace muchos años y nosotros hicimos una cooperación con ellos teniendo un alcance de más de 30 mil personas con 18 sesiones y más de 62 especialistas involucrados. La pandemia sin duda fue un gran reto para todas y todos. ¿Cómo lograron enfrentar los obstáculos? Después de que la pandemia fue descendiendo tuvimos la oportunidad de volvernos a encontrar y una manera excelente de encontrarnos fue a través de una exposición que se hizo de la mano con Design Week México en el bosque de Chapultepec en donde pudimos exponer los proyectos que se llevaban hasta el 2021 del programa de mejoramiento urbano. Se expusieron más de 80 proyectos en sus diferentes tipologías y fue visitado por más de un millón de personas. Entonces el alcance y los logros que se habían soñado en el 2019 pues estaban teniendo sus frutos. Para el secretario siempre ha sido muy importante tener una divulgación técnica de lo que se hace en esta secretaría y pues esta exposición además de hablar de arquitectura tuvo la oportunidad de hablar de planeación y de cómo nos acercamos a las personas y cómo transformamos la vida de ellas en los territorios. Tu área coordina diversos proyectos con otras instancias internacionales en materia de movilidad, desarrollo urbano, vivienda y más. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tenemos experiencias con Cities Alliance y sus metodologías de laboratorios donde hemos también a lo largo de estos cuatro años creado diferentes publicaciones digitales. Estas se encuentran en la página de la Sedatu y con ellas también nos vamos cada vez acercando más a esa visión que se tenía desde un inicio. Somos un área pequeña, somos un área de cuatro grandes profesionales que trabajan conmigo, un urbanista, dos arquitectas y una administradora pública que después de todas las encomiendas pues logramos encontrar que a través de diferentes talleres creativos y de procesos colaborativos podemos definir de forma conjunta cómo operar desde el programa de mejoramiento urbano para que todas las áreas tengan claridad de qué es lo que se tiene que hacer y cómo tienen que interactuar hasta estrategias de planeación a largo plazo. Marta, ¿qué experiencia te deja trabajar junto a tu equipo en estos proyectos? Es un espacio colaborativo, es un espacio que me ha permitido explorar estas áreas de conocimiento tanto de vinculación como de producción, de documentación y sobre todo he encontrado aquí que también tenía otras habilidades que no conocía, como era el crear estos espacios de colaboración y de intercambio de experiencias para poder ir siempre ayudando a las áreas a que puedan tener una asertividad en lo que comparten con el secretario en cuanto a los diferentes reportes que se dan a esta área y además que quede claro para todos qué es lo que estamos haciendo y sobre todo cómo estamos sirviendo al país. En tu opinión, ¿qué caracteriza la Sedatu en esta cuarta transformación? La transformación de la secretaría es inédita y es invaluable. Creo que lo que podemos ver en esta secretaría hace cuatro años y lo que vemos ahora es una transformación de 180 grados y el siguiente paso es dejar este legado técnico que cuando no estemos aquí se pueda continuar implementando tanto las normas que estamos creando como todos los lineamientos simplificados, todas las leyes que se están modificando, evidentemente van a poder seguir dando estructura para que en un futuro esto que se inició en esta transformación siga dándose en las siguientes administraciones. Muchas felicidades por todo este emprendimiento, trabajo, documentación y compromiso. Invitamos a todas, todos, todes a consultar las publicaciones de las que nos platica Marta. Las encuentran en la página oficial www.go.mx.cdatu en la sección de destacados o en la primera sección del portal. Muchas gracias Marta por compartir tu experiencia en este equipo. Y bueno amigas, amigos, amigues, agradecemos que nos hayan acompañado en esta segunda temporada. Continuaremos preparando contenido de su interés para que sigan conociendo la labor de la sedatu en esta cuarta transformación. Sigan los canales oficiales de la sedatu, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. No nos olviden, les recordamos que todos los capítulos de la primera y segunda temporada los encuentran en el canal de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Mi nombre es Honora y esto fue el último episodio de la segunda temporada de Voces del Territorio. Hasta la próxima.